Hay el que enamore a mi mujer, yo le enamoro a la de él, le mando flores a la de él, pa' ver si le va a gustar. El que moleste a mi mujer, yo le molesto a la de él, le echo un biroco a la de él, se la invito a parantear. Pa' que sepa, pa' que sepa, que el manjeno se respeta, pa' que sepa, pa' que sepa, que el manjeno se respeta. Hay el que enamore a mi mujer, yo le enamoro a la de él, le echo un biroco a la de él, pa' que sepa, pa' que sepa, pa' que sepa, pa' que sepa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo! ¡Dice! ¡Monaco, Monaco! ¡El pase del Monaco! ¡Monaco, Monaco! ¡El pase del Monaco!